a los colegas asambleístas y de manera especial a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan a través de los medios de comunicación. Quisiera empezar sin duda felicitando la iniciativa del asambleísta Castañer porque es necesario que se rinda cuentas a esta asamblea sobre los innumerables casos que se han dado últimamente a nivel del Consejo de la Judicatura Transitorio. Bueno, un poco comentando la intervención de la asambleísta Bonilla, me parece que sería importante que venga este Pleno. La única limitación que se tiene en cuanto a la comparecencia al Pleno es que aquí no se puede preguntar. En la Comisión de Fiscalización sí se puede preguntar. Esa es la gran diferencia y me parece que en ese sentido voy en acuerdo con lo que ha planteado el asambleísta Castañer. Pero esto no solamente demanda de una comparecencia a la Comisión de Fiscalización de parte del Consejo Transitorio de la Judicatura, sino demanda un juicio político porque hay evidencias, compañeros asambleístas, de la intromisión en la justicia. Ya lo decía Juan Pablo Albán en ese video acerca del cambio de los jueces en San Borondón, pero no se dice ahí de todos los comunicados que uno de los vocales del Consejo ha hecho a diferentes jueces pidiéndoles que revisen algunas causas que inclusive tenían patrocinio de otros vocales del Consejo de la Judicatura. Nada se dice y es importante que la gente conozca cómo es posible que el presidente de la Judicatura haya pasado un mes de vacaciones en tres meses de funciones, que haya dejado votando el cargo. ¿Cómo es posible que no se nos den explicaciones sobre las acciones que se hayan iniciado en relación a las denuncias gravísimas del director general de la Judicatura? Cuando se convocó al Consejo de la Judicatura Transitorio a la Comisión de Justicia, el presidente de la Judicatura señalaba que se había dado una licencia a este funcionario para iniciar el proceso de investigación. Tenemos información de que ese funcionario pidió licencia médica y que ahora ya está de regreso en la Judicatura y aún no hay resultados visibles ni públicos de la investigación de lo que él ha hecho a través de diferentes comunicaciones. Es importante también señalar que hay varios asuntos de especial importancia. Por ejemplo, el tema de lo que les decía en función del nivel de cumplimiento de las resoluciones. También el vocal al banco, la vocal porras daban una rueda de prensa hace días anteriores y denunciaban que uno de los funcionarios de la Judicatura dio un informe acerca del cumplimiento de las resoluciones. Hablaba de cerca de 300 resoluciones del Pleno de la Judicatura que no se habían cumplido, que no se habían podido cumplir, decían que las mejores intenciones han tenido pero que ninguna se ha cumplido. ¿No es esto acaso suficiente razón para convocar a un juicio político a este grupo de ciudadanos que nos ofrecieron cambio en la justicia y que lo único que están demostrando es que representan a esa vieja historia de la intromisión en la justicia más descarada? Tenemos listo el proceso de juicio político. Yo lo voy a impulsar y espero que tengan la decencia, compañeros asambleístas, de firmar apoyando este proceso de juicio político. No vaya a ser que en el proceso se revelen los pactos que tanto se han dicho durante este proceso político, los repartos, no vaya a ser que algunos de esos vocales negligentes representen a algunos de ustedes. Cuidado y se escudan en artimanias jurídicas para no apoyar un proceso de juicio político que debe y es justificado. Compañero Homero Castañer, es importante que usted incorpore algunas observaciones que me parecen vitales. Una resolución no puede tener un sentido demasiado general porque no podría cumplir su objetivo y en ese sentido me parece que es importante en primer lugar establecerle un tiempo a la Comisión de Fiscalización porque no puede ser ahora o en seis meses o en siete meses. Tiene que establecerse un tiempo y además la obligatoriedad de que ese informe sea trasladado al Pleno de la Asamblea Nacional para que este Pleno resuelva sobre los hallazgos obtenidos. No vaya a ser que por ahí se queden en algunos filtros insospechados. Es importante también definir que hay que puntualizar temas. El asambleísta Castañer ya ha dicho, pues que vengan y aclaren documentadamente desde las denuncias que han hecho públicas hace algún tiempo sobre sobreprecios, sobre cámaras, etcétera, para que no vaya a ser una artimaña como la que usa el primer mandatario de este país para lavarse la cara de sus negligencias, venir a decir una serie de cosas sin fundamento. Es importante que le expliquen al país los fundamentos de aquellas denuncias. También es importante que se incorpore, como decía, en esos puntos que nos expliquen sobre los hallazgos, sobre las denuncias, que nos expliquen sobre las investigaciones y los resultados de las investigaciones sobre las denuncias de interferencia en la justicia, de injerencia en la justicia, perdón, y de corrupción que se han dado en este Consejo Transitorio. Asimismo, no nos olvidemos de la última noticia no comprobada porque nosotros no tenemos esa base de datos, pero seguramente la UAFE nos podrá dar razón de los paraísos fiscales que supuestamente tiene el presidente de la Judicatura. Esperemos que también sobre eso nos tengan respuestas. Que además incorpore el punto de que nos expliquen sobre las comunicaciones, sobre las órdenes de traslados de jueces que se han dispuesto al margen de la ley y en una clara injerencia a la justicia. Que se nos explique sobre lo que les decía, el nivel de cumplimiento de las resoluciones emanadas por el órgano, pues en este caso el Consejo de la Judicatura Transitorio. También sobre el tiempo de licencias que han solicitado sus miembros, pues en el tiempo que están en funciones. De paso debo decirles, he hecho ya todos los pedidos de información, está corriendo el tiempo, espero que nos entreguen pronto. Pero esas son cosas importantes que la ciudadanía debe tener y que no se nos venda ilusiones, porque hasta a quienes le nombraron ya les hace cargo de conciencia de haber cometido errores tan grandes, tan evidentes, de haber evidenciado a sí mismo, haber evidenciado que lo que se hizo en el Consejo de la Judicatura es enviar intencionalmente una mayoría que representa a esa política del reparto. Gracias a todos, apoyo la resolución planteada.